Por traiciones de una ingrata Son milagrimas que lloro Porque la quiero bastante Es mi orgullo ser sincero Tengo amores por delante Pero a ella es la que quiero ¿Dónde está mi consentida? Que por ella lloro y grito Ya no me acabé la vida Ya no quiero estar solito Yo ese tiempo lo recuerdo Cuando mimos dos amores Tú rezale a Dios del cielo Que perdone tus errores Ya mejor vente a mi lado Para ya no estar sufriendo Que ha de estar desesperado Poco a poco estoy muriendo Para morir en tus brazos Tú que eres mi consentida Tengo el alma hecha a pedazos Porque acabas con mi vida